Pero digo, con todo respeto eres una persona guapa, eres una persona igual O sea, lo que tú dices de Iván, creo que también eres muy parecida Eres divertida, ¿por qué no trajiste novio antes de Iván? Es que antes de Iván fue el Chacal Al cual escribí el Chacal Hay una historia ahí que, ¿podemos platicar? Sí, claro, quien conoce mi rutina del Chacal se la sabe Tengo entendido que tenías 20 años Cuando el Chacal, ¿qué pasó ahí en esa historia? No, 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 con el Chacal, mira, vamos a hacer cuentas Con el Chacal, ¿cuántos habré? Treinta y tantos Treinta y... Porque mira, yo empecé a hacer estando para los 33 A los 33 yo andaba con este Chacalón ¿Chacalón te refieres a un cuarto de mucho mayor que tú? No, era, no sé si de mi edad o un año ¿Me puedo hacer un contexto? Porque leí la nota, pero luego me llevó a otra parte Bueno, pues resulta que igual una de esas veces que digo yo Estoy bien sola, ya voy a andar con el primer güey que me diga Mónica Vamos a andar, porque luego dije a lo mejor estoy sola por mamona Porque hay gente así Entonces dije, a lo mejor soy muy mamona Pues voy a andar con este güey Y era de la colonia más así de la San Felipe de Jesús Que no suena nice, ¿verdad? Ya con nombre de santo ya... Santo o número... O nombre de presidente O nombre de presidente Vamos perdiendo cero No hay manera Entonces, por ejemplo, de las primeras veces que salimos Fuimos al museo y tocó un cuadro en el museo Le puse a que abriera un vino y con el filito de los tapacorchos lo abrió O por ejemplo, era muy castroso, ¿no? Entonces yo le decía, oye, voy a leer Voy a leer tantito, este... Dame chance, ¿no? Una media ahorita, unos 40 minutos para leer Te juro, llevaba media página y me decía Ni estás haciendo nada O me decía, me duele mi cabeza Yo le decía, pues ya cuando dices me Se refiere a que es tu cabeza Si dices, me duele mi cabeza Es como si dijeras, me duele mi cabeza mía de mí O sea, no, no, no digas así Era un... Ay, bueno, ¿qué? Un chacalito Entonces, este... Pues lo corté Y antes de él fue un gringo Que sus amigos me decían Pues es que eres comediante Y pues... Pues no sabemos si confiar en ti Porque... Pues eres comediante Y yo así... ¿What? Ya me acordé Que me enamoré de Iván Ese día en la mañana Un amigo locutor Que hace la voz de Homero Simpson Humberto Vélez Humberto Vélez Yo así contándole de Güey, no tengo novio ¿Qué pedo? No sé qué Me huyen o qué Y me dice Es que eres una mujer hombre Es que eres una mujer Pues como muy independiente Y pues a los hombres les espanta Y entonces pues por eso no Por eso no tienes novio Porque pues nadie se te va a acercar Porque eres una mujer hombre Ese mismo día Como de magia Como en la noche Iván me dice Es que me encanta Porque eres una mujer independiente Eres una mujer chingona Eres una mujer no sé qué Y yo Vamos a taparle el hocico O sea Es él Es él Entonces también eso me gustó O sea que un hombre se te acerque Y sin miedo Porque Tengo muchas amigas comediantes Chingonas Que dicen Es que parece que no Pero si hay una competencia De los hombres O sea si hay un cierto Como que sienten Que se les achica el pito Si ganas más que ellos O si eres más famosa O si eres más exitosa Y yo me sentí muy emblandito Con Iván O sea Eso fue Supo cómo llegar Fue como el detonante positivo Para decir Te picó el botón Claro O sea Me hizo mucho sentido Y pues El chacal Me duele mi cabeza de mí Me duele mi cabeza de mí Ahí te quedaste Y luego No pues lo corté Lo corté Ya era Es que tú tuviste un problema De acoso sexual Que salió hasta en el periódico Ah El de hace poquito Ok El de El de El de la basura Si Ay si Pero eso Ahorita practicamos Ajá Ok Andas con Iván Se Se da la relación ahí ¿Cuánto tiempo duraron Para luego casarse? Duramos seis años De novios Seis años de novios Nos casamos En marzo del 2020 A la siguiente semana Llega la pandemia Ajá Y pues Año y medio después Divorcio O sea Eran mejores novios Que esposos Porque quiero entender Que vivían juntos Sí En estos seis años Sí O sea Siempre Siempre estuvimos juntos Yo creo que nos fuimos A vivir juntos Como al año Ajá Pero ya No nos separábamos Desde Desde que empezamos a andar Y Yo lo obligué A que se casara conmigo Bueno Depende cómo lo vea usted En su casa Damita Caballero Le dije Ya llevamos seis años de novios Yo me quiero casar Ajá Y él me dijo Es que yo no me quiero casar No hay manera De que yo me case O sea No No me veo casándome Y no me quiero casar Le dije Perfecto Entonces aquí es donde Se bifurcan nuestras vidas Yo no O sea Para mí no es negociable No casarme Yo me voy a casar Yo tengo 39 años Yo me quiero casar Y entonces Este Él tenía la opción De Irse De mandarme a la fregada Y no casarse Pero bueno Nos casamos Y te puedo decir que El año que Que nos agarró en la pandemia Fue un gran año Fue hermoso Nos la pasamos cabrón Hacíamos parrilladas Él y yo solitos Nos la pasamos muy bien De verdad que yo agradecía A la vida Tener un compañero Tan chido como Iván Porque es un güey muy chido O sea Tiene muchos puntos A su favor Ahorita has tenido Puras buenas cosas De Iván Has platicado Puras cosas bonitas De Iván Yo me quedo a casar Con él ya Ahorita en este momento ¿Qué te lleva A decidir divorciarte? Porque fueron 6 años Pero entiendo Que el año de pandemia Por la Demasiada convivencia Fue donde tronó El pedo Sí ¿Qué te llevó A divorciarte? Mira Las relaciones Pues se desgastan ¿No? Como que empieza A haber menos interés Y yo me daba cuenta Que ya no me preguntaba Oye ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿No? Este Cuéntame Entonces yo le preguntaba Siempre Oye ¿Cómo te fue? Entonces ya él me contaba ¿No? Pues así Pero él nunca me decía ¿Y tú? Entonces yo decía No le importo No le interesa O sea Tampoco es como que Estuve todo el día En la casa De ama de casa O sea Tengo proyectos chingones Tengo O sea Ese año tuve De verdad De verdad que nos fue Súper bien A los dos Y entonces Para mí era un foco rojo ¿No? Era un foco rojo Ese De que no me preguntara Para mí era un foco rojo También Que Cada día Se dormía más tarde En lugar de dormirse A las 2 3 de la mañana Ya se dormía A las 4 Y entonces Ya no A mí me encantaba Dormirme con él Así Apergollada O sea Me encanta O sea Yo le decía Échame tu pata Échame tu pierna O sea Algo La mano Algo O sea Me fascina eso ¿No? Pues ya no Y Y eso Como que se empezó A volver Muy indiferente Y dije Conmigo no Conmigo no Y Quiero entender Que fue Tu decisión Fue como para Protegerte Porque ahorita Estoy detectando Que lo sigues amando Ah Totalmente Entonces Sí Me suena Me brinca en la cabeza El decir Me divorcio Aunque lo ame Me divorcié Por amor Propio Amigas Porque Y de hecho Yo lo corté Por whats Andes A ver Yo en ese whatsapp Que le mando Primero empiezo Diciéndole Iván Te amo Me encantas Me caes cabrón Me fascina O sea Te veo y digo Pinche viejo hermoso Para mí eres un rey Pero tú ya no me estás Tratando a mí como reina Yo le dije Yo soy una planta de sol Y tú me tienes en la sombra No me voy a morir No Pero no estoy en el sol Entonces yo sentía Que estaba un cactus Andando con una palmera Yo necesito agua Necesito sol Y un cactus No Un cactus Ahí lo dejas Y ya Entonces No No se puede Andar Un cactus Y una Y una palmera Entonces le dije No se puede O sea Te quiero mucho Pero Eres un cactus Hubo un detonante ahí O sea Porque quiero entender Que la edición de un divorcio Es bien complicada O sea Estoy con alguien Que amo Seis años Más el año de pandemia Son siete O ocho años ¿Te acuerdas Ese día Como estuvo? Sí, lo tengo muy claro ¿Era jueves? No era jueves Era domingo No Era viernes ¿Tú dónde estabas? El día de la detonación Yo iba regresando De una semana encerrada En un hotel Con una amiga Porque íbamos a entrar A un programa Que ya verán después Que no puedo decir Porque me cobran Pero bueno ¿Y entraste al programa? No Me imagino que Pero no voy a decir Sí, no, no digas nada Entonces Venimos en el coche Y le hablo a Iván Y le digo Oye Vengo con la Jarocha Vamos a grabar Las tías de la neta Pues ponte los micrófonos Porque ahorita Vamos a grabar Ancusados de episodio No sé qué Perfecto Entonces llegamos Abro la puerta Entra primero la Jarocha Y Iván saluda A la Jarocha Y a mí Ni siquiera me voltea a ver O sea Ni siquiera me Me dijo Hola Después de la semana De encierro Después de una semana De encierro Y que él tuvo Una semana COVID Dos semanas O sea Llevábamos tres semanas Incomunicados aparte Incomunicados Sin vernos Sin abrazarnos Sin nada Entonces Y yo ya le había platicado A la Jarocha Que como que sentía A Iván Como ya muy frío Entonces Te digo La saluda ella A mí Ni siquiera me ve Ni siquiera me dice Hola Nada Se sale por un café Vuelto a ver La Jarocha Y tenía los ojos Y tenía los ojos llorosos La Jarocha Y me dice Güey Por lo menos Mi marido Me saluda Me dijo Güey No te mereces esto Y entonces Para mí Dije Güey A un perro Lo saludas O sea A un perro Mínimo Le haces así Dije Dije no Ya esto ya no O sea Un abracito Oye Cómo te fue Cómo te sientes Oye Te extrañé Oye Gracias por haberme cuidado Cuando me dio COVID Nada 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 Y ahí dije Hay cosas que ya no reverdecen Hay cosas que ya no Que ya no Pues que ya Que ya están muertas Eso fue el viernes Eso fue el viernes Y yo le mando el whats El domingo Ese sábado ¿Qué pasó contigo? Ese sábado Yo dije Voy a hacer un experimento Le voy a dar a él La misma energía Que él me dio a mí Va a ser espejo Yo voy a hacer un espejo De él Porque yo sé Cómo soy yo Yo sé que yo lo abrazo Lo besuqueo Todo Pero dije Voy a hacer Un espejo de él Park O sea Fue una Fue un sábado Y un domingo Porque fue en la noche Donde dije Aquí ya no hay nada Y yo no quiero Estar en un matrimonio Donde seamos roommates Yo no quiero estar En un matrimonio Donde sea Ahora sí que como dice Yuri Una tercera almohada Yo no quiero Un matrimonio En el que yo no me sienta Ni validada Ni amada Ni nada Yo no quiero eso Y pues lo hice Amigas Me divorcié Por amor Propio O sea el sábado Todavía estás con él En el departamento Ajá Viviendo juntos Sí El domingo El domingo Él se fue a trabajar Y cuando regresó Oí la puerta Oí cuando cerró la puerta Y ahí aproveché Para mandarle el whats Ya después Entró a la recámara Yo ya estaba acostada Y ahí pues hablamos Y ya Terminamos Sin lágrimas Sin dramas No si hubo lágrimas Claro Sí Lloramos Por supuesto Él también está enamorado Quiero entenderlo O te ama Sí Yo creo que sí Sí claro ¿Y qué explicación te dio Con este comportamiento? ¿Por qué? Quiero entender Que él estaba depresivo Algo pasó con él Que estaba Relacio contigo Pues creo que esa es la explicación De por qué los cortan Cuando te dicen Así soy yo Ya no hay nada que hacer Porque hay veces En que te dicen Ok mira Lo voy a cambiar Ok Dame chance Ok Vamos a terapia de pareja Tienes razón Pero ya cuando te dicen Así soy yo No hay nada que hacer amigas No hay nada que hacer Y hay cosas No negociables Y para mí No es negociable Tener una pareja fría No funcionó No funcionó Con una pareja fría Yo a mí un koala Que esté enchinchando A mí me gustan enchinchosos Que sea yo la que le diga Estás que esté para allá En palagos Ajá En palagosillo Entonces ahí fue donde dije No O sea Porque mira yo decía Ya ni siquiera le gusta Que yo Me acerque Yo era como O sea Entonces yo decía Ay no Esto solamente se va a poner Más feo Esto solamente se va a poner Más frío O sea como que Adelantaste algo Sí claro Que a lo mejor iba a tonar En algo peor O sea Yo vi el desfiladero Ajá Y le dije a Iván Mejor ahorita que estamos ¿No? Que todavía nos queremos Que todavía nos respetamos Que todavía ¿Por qué no nos bajamos A gusto Me ayudas a bajarme Yo te ayudo Porque ahí está O sea Va a pasar Y no quiero Que llegue un momento En el que yo Empiece a sentir venganza O que O que te odie O que O que te ponga el cuerno O tú me pongas el cuerno Le dije mejor Ahorita ¿Para qué nos hacemos pendejos? Ya ¿No? Yo le prometí que nunca le iba a hacer daño Y se lo cumplí Ya Y fue pues Cortándolo Diburciándolo ¿Cuándo fue esto? El 1 de agosto El 2021 Ok De agosto a diciembre ¿Cómo te la pasaste? De la chingada Horrible 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 Mira yo sabía que era tristeza Y me duraba 3, 4 días Y lo más fuerte Que había vivido Era La gente que ha tenido Mascotas Me va a entender Cuando se me murió un perrito Dije Ningún cabrón me había hecho sentir Esto que siento ahorita De un dolor Pero con lo de Iván Que llevábamos 7 años De relación De relación Horrible Lloraba todos los días No quería hacer nada No quería comer No quería cocinar No quería trabajar No quería ver a nadie No quería salir Estaba muy triste Muy triste ¿Y hoy qué es marzo? ¿Cómo te sientes? Me siento en paz Me siento tranquila Me siento fuerte Me siento contenta Siento que en su momento Fue lo que mejor pude haber hecho Fue resguardarme a mí Y siento que tengo un buen amigo Cuando me dio COVID A mí nunca me había dado COVID Hasta enero Me dijo Iván Oye Sé que tienes COVID Si necesitas algo Por favor Cuéntate conmigo Y le dije Bueno Yo también Entonces Sé que tengo un hombre ahí Si ahorita me pongo peda Y le digo Oye Yo sé que viene Creo que Tenemos ahorita Una relación Donde Nos seguimos hablando Por trabajo Grabamos un podcast Maunieto y yo Y él era el productor Este Me da mucho gusto verlo O sea Te estaba contando Que Que ayer Que lo vi En el open Le dije Me extrañas ¿Verdad? Y me dijo Sí Y le dije Yo también te extraño Le di un besito en la frente O sea De verdad Que hay muy buena Hay muy buena onda Entre él Pero no hay un deseo sexual Pinchecheco O sea Sí O sea Si te pones medio peda Y le hablas Oye Te quiero coger Ah No No así No así De que Pues mira Si un día se da No No me niego Este Pero No sería Un cojicuate Pero Pero nunca Digas Desagua No Hay de beber Porque ahí Te ahogas Ahora Ahí te va No sería injusto Para Mónica En esta búsqueda De paz A lo mejor De otra pareja Seguir enganchada Con Iván Porque en el papel Ya se desengancharon Sí Pero físicamente Y mentalmente Bueno físicamente también Mentalmente todavía no Yo he aprendido en la vida Que hay que sacar una Estar Fue de una relación Para tener otra Sí Totalmente ¿Qué pasa con Mónica? Si hoy se presenta una persona Y te dice Mónica Quiero estar contigo Ah Pues obviamente Le daría su lugar Yo creo que las cosas Se van a dar En su momento La vida te pone Cuando te lo tiene que poner O sea No he salido con nadie Desde Agosto Desde ese agosto Y tampoco se ha dado Y eso que me metí al bómbol Y eso que pagué El premium O sea Y no No se ha dado Pero creo que también Yo Yo también sé que no Como tú dices No sería justo Que me caiga ahorita Un tipazo Y que yo esté empañada Con 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 el tema de Con el tema de Iván Entonces No tengo prisa La verdad No tengo ninguna prisa Y tampoco necesidad Sexual ¿O sí? ¿Quién no? ¿Quién no, Checo? ¿Quién no quiere coger? O sea ¿Quién no le gusta? Pero Pues ¿Y tú andas no está Cogí cuates? Pues Es que no se ha dado No Como que no Bueno además también Estuve deprimida Todo diciembre Bueno Desde agosto hasta diciembre Luego en enero Me da COVID Luego me salen paperas Luego se me encarnó el día Me operaron 15 días O sea No ha habido ni chance Entonces Llevo dos meses en cama De que en reposo absoluto Entonces Apenas estoy Y vives con un homosexual Y vivo con un homosexual Entonces ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿De dónde va a salir ese buga? Que 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 va a ser el valiente Yo creo que los que nos vieron Los que nos ven Más de uno va a decir Jalo Yo le entro Yo le entro Porque eres una mujer guapa Una mujer preparada Eres una mujer agradable Creo que eres Esa parte mujer hombre Pero no peyorativa Sino Mujer hombre que Sabes que Contigo puedo hablar de cosas Que con una persona Más delicada No va a poder platicar Creo que va por ahí Entonces Comentarios En su teléfono Para que Mónica Escoja Mi teléfono es el 555 A ver Chistecito Chistecito